Como los ángeles de fiera mirada, Volveré a tu alcoba y me deslizaré hacia ti sin ruido. Con las sombras de la noche y te daré vida mía, Besos fríos como la luna y caricias de serpiente, Arrastrándose en torno a una fosa. Cuando llegue la límida mañana, encontrarás mi lugar vacío Y hasta la noche se seguirá frío, Como otros, con la técnica que vive en tu cuento, Y aquí no hay nada de ti sin ruido. Como los ángeles de fiera mirada, Y me deslizaré hacia ti sin ruido, Y me deslizaré hacia ti sin ruido, Con la sombra y la noche. Y el árbol de mi amor, Besos fríos como los ángeles de serpiente, Besos fríos como los ángeles de fiera mirada, Y encontrarás mi lugar vacío, Y hasta la noche se seguirá frío, Como otros, con la técnica que vive en tu cuento, Como los ángeles de fiera mirada, Volveré a tu alcoba y me deslizaré hacia ti sin ruido, Con las sombras de la noche. Y te daré vida mía, Besos fríos como la luna, Y caricias de serpiente, Arrastrándose en torno a una fosa. Cuando llegue la límida mañana, Encontrarás mi lugar vacío, Y hasta el anochecer seguirá frío, Como otros, por la ternura en tu vida y en tu juventud, Yo quiero reinar por el terror. Bien, oso